Creo que es el momento justo como para que ya después de todas estas horas de convivir. Durante la última semana, las chicas de bandana vivieron una emoción tras otra y Pablo les llevó la mayor de las sorpresas. Creo que es bueno que podamos salir un poquito de acá. Paso, Jorge. ¡No! ¡No! Nos vamos a Nueva York. ¡No! 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 Vamos a practicar en inglés, vamos a caminar por... ¡Oh! ¡Happy Verde! ¡Tu show! ¡No! 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 ¡Estoy muy contenta! Todas armaron muy rápido sus valijas. Solo estarán tres días en Nueva York y tienen que aprovecharlos al máximo recargando energías para el show. Aunque este no es el único objetivo del viaje porque la producción les preparó un encuentro sorpresa con una de las cantantes que más admiran. ¡New York! ¡Ahí vamos! ¡Allá vamos! ¡Chau! En el próximo bloque te anticipamos todo lo que van a vivir en Nueva York. ¡No te lo pierdas! Las chicas llegaron muy cansadas a Nueva York. Se durmieron todos y me dejaron sola. ¿Aún te parece? Cuando llegó el transporte se despabilaron de golpe ansiosas por llegar al hotel. ¡Buenísimo! Querían aprovechar al máximo para recorrer la ciudad. ¡Añónimo! Sigue, sigue derecho, sigue derecha. ¡Sí! ¡Hemos llegado! ¡Buenísimo! ¿Y cuándo me meto acá? Por fin todas pudieron llegar a destino. Bueno, estamos acá de nuevo nosotras juntas. Como cuando quedaron entre las diez finalistas del taller. ¡Acá estamos! Con la diferencia de que estamos en otro país. Y... ¿Qué? Capaz que quedo. Después de todo, quedemos nosotras dos. Somos popstar. ¡Eh! Hablando del norteamerico ya. Estábamos por desayunar, ¿no? Café con leche quería. Sí. Y el tipo te decía, Coffee, coffee. Coffee with... With the... With the leche. Tengo que aprender inglés. How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? How... How much? ¿Cuánto? How much is this? Aprendetelo, ¿eh? How much... Y... ¿Cuánto? How much is this? Is this. Repetí a ver moi. Yvonne ya conocía la ciudad y llevó a las chicas a ver las sardillas de Patrick Park. Después visitaron el puerto, donde se sacaron muchas fotos como recuerdo de su primer viaje juntas. Siguieron su recorrido por el barrio más exótico de Nueva York. Chinatown. Palmeritas Chinas. Ya tengo hambre. Lisa quería comer hamburguesas, pero Virginia la convenció y almorzaron en un restaurante de la zona. El problema fue comer con los palitos. Por la noche fueron a conocer Broadway, la zona en la que están los teatros donde se representan las obras musicales más importantes del mundo. Las chicas quedaron maravilladas con las luces de Broadway y también con los personajes del lugar. Todas se engancharon con el ritmo de los raperos, sobre todo Lisa, que no podía parar de bailar. Pero no fue la única. Quedaron tan cargadas con la energía del lugar, que Virginia se animó a pedirle a una mujer policía que cantara con ellas. Dropa y en cualquier otra mujer. Grab sozusagen. Z幫 llegando una palabra con ella. Vamos buscar. Variosos para la chica. Players consiguen mirar y bailar. Dici que vuela. Se incien los van. ¡Bravo! ¡Thank you, thank you! ¡Abel, a las bandanas! ¡Dance, dance, dance! Hoy tu sueño es real! ¡Dance, dance, dance! ¡Abre tu mente! ¿Te das un motorizado? ¡Qué bueno! ¡Es del palo! No nos entendemos en el idioma, pero se entiende el sentimiento. ¡Sí! ¡Yuyooo! A pesar de que era muy tarde, las chicas no se cansaban de caminar y divertirse. Para despedirse de Broadway, Bandana hizo su show en la calle. La gente se detenía para escucharlas. Todos quedaron atrapados por la magia del grupo. ¡Porque este amor es así! ¡Maldita noche, quisiera olvidar! ¡Maldita noche, ¿dónde estarás? ¡Maldita noche, no quiero esperar! ¡Quizás aprenda a estar en soledad! En el próximo bloque, Bandana sigue su recorrida por Nueva York. Es el segundo día de Bandana en Nueva York. Aunque la noche anterior se acostaron tarde, se levantaron muy temprano y con toda la energía para seguir disfrutando estas cortas vacaciones. ¡Bandana! 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 ¡Olé! 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 Desayunaron en una típica cafetería neyorkina. Las atendieron con tanta buena onda, que las chicas le regalaron su CD y le dedicaron una canción en vivo. ¡Gdrí! ¡Fuera, hombre! ¡Bandana! ¡DANCE, DANCE, DANCE! Hoy tu sueño es real! ¡DANCE, DANCE, DANCE! ¡Abre tu mente! DANCE, DANCE, DANCE! Hoy tu sueño es real! ¡DANCE! Las chicas también quisieron estar presentes en el lugar de la tragedia que conmovió al mundo. Quedaron impresionadas al ver los restos de las Torres Gemelas. Se acercaron a las puertas de la Iglesia de la Trinidad, el sitio donde los visitantes dejan sus ofrendas por la paz. Cada una quiso expresar su pesar por las víctimas y dejar un mensaje de esperanza. Que la paz y el amor es la clave para tener un mundo mejor. Que colaboremos todos. Que reine la paz en las personas y en el mundo. Fuerza, la Argentina está con ustedes. Que ojalá que todo lo que pasó acá y que como la gente reacciona hacia este momento tan difícil sea una enseñanza para todo el mundo para que reine la paz y el amor. Fuerza y amor para los que se sienten muertos a pesar de estar vivos. Así que fuerza para ellos. En Nueva York, ninguna de las chicas pudo resistirse a lo obligado de abandonar la paz. paseo de compras. Revolvieron de arriba a abajo cada tienda, se probaron todo y salieron tan felices que fueron a festejarlo. Cuando volvieron al hotel, las chicas se produjeron para disfrutar de un paseo de lujo. La producción les regaló un viaje en limusín para una recorrida nocturna con todo el glamour. Buenísimo, salí por ahí por la ventana. Todas querían seguir paseando, pero tenían que acostarse temprano porque al día siguiente iban a viajar a Miami.